¿Listos para limpiar el estadio? ¿Qué pedo? El día de hoy es un nuevo video, un día como Rope Access Un día trabajando de altura, un día limpiando el estadio del Mazatlán Chéquense nada más esta altura Yo por ahí no paso Antes de continuar, ahí les doy un poco de información acerca del estadio El estadio de fútbol Mazatlán, también llamado El Kraken Es un estadio de fútbol localizado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa Fue inaugurado en julio de 2020 y tiene una capacidad para 25 mil espectadores Es la sede del Mazatlán FC, que juega en la primera división de México a partir del torneo Apertura 2020 Cuenta con una capacidad para 14 mil 636 asientos en las gradas inferiores Un aforo de 9 mil 204 en las tribunas superiores Y mil 160 aficionados en la zona de Palcos El estadio de fútbol Mazatlán será el recinto deportivo más grande en la ciudad de Mazatlán Superando al estadio Teodoro Mariscal También será el estadio de fútbol más grande del estado de Sinaloa Superando al estadio Banorte Dicho esto, continuemos con el video Y vamos a contestar estas preguntas ¿Cuánto gana alguien que hace trabajos de altura? ¿Cómo que limpia edificios? ¿Cómo que limpia estadios? ¿Cuánto gana un emprendedor que trabaja en las alturas? El día de hoy vamos a averiguar todo eso ¿Todo bien? Ya me vienen a rescatar amigos Vámonos para abajo, ¿no? Mucho, mucho más tarde El peligro siempre está presente cuando se trata de limpiar un rascacielos Un estadio de fútbol O también cuando intentas alimentar a las gallinas Pero la pregunta aquí es ¿Cuánto gana un emprendedor que trabaja en las alturas? Un emprendedor que arriesga su vida para trabajar en las alturas Gana la increíble cantidad de Un ocho de dos flamingos Y una coca de dos litros Pero hablando en serio Una persona que arriesga su vida en las alturas Gana la cantidad de Ah, bueno, bueno Si quieren saber esa cantidad ¿Qué les parece si lo revelamos? Solo si este video llega a la pequeña cantidad de 500 likes Una vez que llegue a esa cantidad Lo revelaremos en los comentarios Así que les haré una pregunta ¿Estarías dispuesto a subir a 140 metros de altura Para vivir una experiencia única y vencer tus miedos? ¿O estarías dispuesto a subir a un estadio de fútbol Para quitarte la bota y bailar? ¡La bota! 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 Maslow dice, la verdad de la vida más extraña y difícil de creer, irónicamente surge del temor a nuestro propio éxito. Tengo una pregunta para todos ustedes, ¿ustedes le tienen miedo al éxito o le tienen miedo al fracaso? Muchas de las ocasiones nos quedamos con las ganas de hacer muchas cosas que por miedo terminamos por no hacerlas. El miedo siempre nos va a bloquear y evitará que probemos cosas nuevas. Así que si aún no te sientes listo para dar el siguiente paso, déjame decirte una cosa, vida solo hay una. Así que, ¿qué esperas para perder el miedo a la vida y lograr todas tus metas? ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!